Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. He obedecido a mis padres y también a los profesores. Por eso espero que me traigas todo lo que... Los más pequeños de la casa ya hace tiempo que han escrito su carta a los Reyes Magos. Se pasan todo el año esperando a la mágica noche del 5 de enero. Saben que Melchor, Gaspar y Baltasar están dispuestos a cumplir prácticamente todos sus deseos. Eso sí, ya saben que es imprescindible obedecer y portarse bien con todo el mundo. Solo así, los magos de Oriente traerán aquello que han pedido. Aunque cada niño es único y tiene sus propias preferencias, en todas las campañas de Navidad hay algún juguete que triunfa sobre los demás. Este año fundamentalmente en el sector de niños, por decirlo así, Frozen, la marca Frozen. Y dentro de los más pequeñitos los clásicos como Mickey y Minnie. Los más pequeñitos también se decantan por el tema de Peppa Pig. El año pasado empezó a tirar con fuerza y sigue todavía con mucha demanda. Y en cuanto a niños, fundamentalmente los clásicos clásicos como son Lego y Playmobil. Y luego nos iríamos a la puntera de este año que es el desafío Champion. Las modas van cambiando. Hace dos años fueron las Monster y los Basurillas. Hacerse con uno de estos juguetes era un auténtico desafío. El año pasado la Nancy volvió a cobrar su esplendor de años atrás. El año pasado tuve muchos problemas, por ejemplo, con las Nancy's, colección por el mundo. Concretamente la de Nueva York fue muy complicado localizarla. Miles de niños pidiendo el mismo juguete. Y se le ponen más que difícil a Melchor, Gaspar o Baltasar. Pero al final casi siempre lo consiguen. Es una satisfacción enorme ver que los Reyes Magos consiguen todo lo que los niños le escriben en las cartas de los Reyes Magos. Y una vez que ya tenemos casi la certeza que los reyes tienen todo en sus sacos para repartirlo por la casa de los niños, es una enorme felicidad. Aunque imaginamos que los magos de Oriente viven una vida acomodada, a ellos también la crisis les ha salpicado. Por eso cada año insisten a los niños que no escriban largas listas de juguetes. Cada vez son más los hogares a los que tienen que llegar. Los reyes fundamentalmente se decantan por lo que reciben en la carta de los Reyes Magos escrito por los propios niños. Y fundamentalmente también porque no se aturullen de juguetes. No tengan muchísimos juguetes con los que jugar, sino que puntualmente tengan 3 o 4 juguetes con los que disfrutar realmente. Juguetes caros o baratos, que estén de moda o no, muchos o pocos, todo esto da igual. Lo que importa es que la noche del 5 de enero seguirá siendo para millones de niños en el mundo la noche más mágica del año. Ah, dicen mis padres que también pida para los niños pobres que con la crisis cada vez hay más. Entonces, ¿qué habéis hecho todos estos años?